Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de efectos de empleo y prácticas, y otras que presentarás sobre tus cursos. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a que cuenta con la alumna. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso traducir el contenido a tus líneas. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.